Santi, te conoce todo el mundo, sos uno de los pioneros en todo esto y esta es una actividad que está dando que hablar a nivel mundial. Ha habido un poco de pica en el ámbito del boxeo, ¿verdad? ¿Con todo esto? ¿La gente del boxeo odia a los fitboxers y viceversa? ¿O no se dan cuenta que los fitboxers son boxeadores que han encontrado una manera de hacer de esto un negocio un poco mejor? ¿Cómo funciona? Y al principio, como toda disciplina nueva que surge, se la empieza a criticar y después cuando se la empieza a conocer y se entiende que tiene un muy buen enfoque comercial y que la gente de los deportes de combate, del boxeo, pueden sacar los frutos de eso, se empiezan a volcar a la disciplina. Entonces, lo que al principio te criticaban, después se vienen a la disciplina y empiezan a trabajar con nosotros.